Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de algunas modificaciones hemos conseguido que la pantalla del Lora TTGO muestre los números que vamos pasando desde el emisor. El problema del emisor con respecto al vídeo anterior no ha cambiado porque tiene que emitir 1, 2, 3, hemos hecho en el LOOP, hemos quedado una variable global que va a realizar al principio y se va incrementando. Como veis en el puerto serie va saliendo el número que va enviando. Lo único que hemos tenido que cambiar ha sido el receptor. ¿Modificaciones? Pues primera cosa, en la librería de la pantalla S7306 lo tenéis que bajar, ¿vale? ¿De dónde? De aquí que os pongo la dirección en los comentarios del vídeo, ¿vale? Os la bajáis, código, descargar el zip y el zip lo tenéis que poner, cuidado, en la librería de Arduino que está aquí en Ubuntu, en carpeta personal Arduino. Si tenéis Windows, la encontraréis dentro de Documento en Library, ¿vale? Aquí en Library pegáis el archivo, lo descomprimís y aquí está todo, ¿vale? Y una vez que habéis hecho eso ya podéis compilar, si no, no compila, ¿eh? Cosas que añadí por la pantalla que tenía de otro código. Todo esto, ¿vale? Hasta aquí. Luego. Esto es la conexión del hora, etcétera, ¿vale? Esto también es de la pantalla, que le inicializa, imprime pantalla inicializada al principio. Y luego dentro lo que hemos hecho es crear una variable global al loop, dentro del loop que se llame número y asignarle al número lo que recibimos del hora como una cadena, ¿vale? Luego lo imprimimos en el puerto serie y para imprimir en la pantalla del hora, limpiamos, ponemos la fuente, imprimimos la pantalla, la cadena, que la cadena es igual al número que hemos puesto, ¿vale? Y display para que se imprima, ya está, dejo el código en GitHub, no es nada difícil, ¿vale? Y ir cogiendo trozos y los pegando conforme a los módulos que queráis. Pero, muy bien, ya hemos conseguido que las loras se comuniquen y que muestren cosas en la pantalla. Pues muy bien.